Los títulos de BBVA han subido desde los mínimos de abril un 14%. Revalorización que se ha producido sin apenas descansos de ningún tipo y en los mercados, más tarde o más temprano, los excesos se pagan, se corrigen. Y más cuando estamos hablando de un rebote que podría llevar a la zona de resistencia ante soporte que presentaba la base del amplio lateral por el que se estuvo desplazando el título durante gran parte de 2017. Y así ha sucedido. Ha tocado la resistencia de los 6,85 o 6,90 y ahí se ha girado. Luego al menos tenemos clara la zona de control en este momento, los 6,06 euros como soporte, mínimos anuales, y los 6,89 euros como resistencia, los máximos de este lunes. Y hasta que el precio no rompa por uno u otro lado, todo lo que suceda dentro de este rango carecerá de implicaciones de ningún tipo.